Darío Stemrachberg, filósofo, profesor de la universidad, un orgullo tenerte acá para la Agencia de Córdoba Joven. Contanos cómo viviste esta experiencia en San Francisco, la gente, impresionante la repercusión. No, la verdad que muy contento, fascinado por la cantidad de gente, sobre todo de jóvenes y de comunidad docente, que evidentemente conoce un poco nuestros trabajos, en virtud sobre todo de los programas de televisión, los distintos proyectos de divulgación que venimos haciendo para que la filosofía salga de su lugar así más solemne, más enclaustrado y pueda llegar a muchísima más gente. Así que no deja igual de sorprenderme venir, en este caso a San Francisco, y ver que evidentemente ese proyecto que fue Canal Encuentro prendió fuerte y que la mayoría de los programas son trabajados en las aulas y vistos, sobre todo por un tipo de público al que nos interesaba llegar, que era al joven. Así que bueno, muy contento de haber podido compartir estas dos horas de charla. La gente estaba con un clima hermoso y poder cuestionar, que es un poco la tarea de la filosofía. Impresionante, fue auditorio lleno, la verdad que nos estamos sorprendidos. ¿Santés que los jóvenes están un poco más comprometidos con el tema de la divulgación de la filosofía y el tema de los derechos humanos, como vos dijiste? Mira, todo depende de lo que se ofrezca, ¿no? O sea, me parece que lo que no hay que hacer nunca es subestimar. Y creo que a la juventud se la suele subestimar mucho, y entonces se le arrojan productos como si fuese algo de rápido consumo. Y bueno, esta es la prueba de que un canal cultural, educativo, a partir de un programa de filosofía, hecho con mucha dignidad y con mucha seriedad, pero apostando a una estética, a un tipo de sensibilidad más propia de la juventud, logra evidentemente otra cosa, ¿no? Que tanta gente hoy, hoy había más de mil personas, se enganche un día de semana en una charla de filosofía. Eso habla evidentemente de un cambio. La verdad que sí, Darío, ¿cómo seguimos? ¿Cómo sigue el itinerario de Darío? ¿Mañana vamos a estar en el teatro? Mañana voy a estar en el Teatro Libertador San Martín, en la ciudad de Córdoba. Ya estuvimos haciendo Villamaría y Río Cuarto con la Agencia Joven. Darío, felicidades. Queremos decirte que vamos a seguir acompañándote por toda esta gira maravillosa que venís haciendo. Y bueno, muchos éxitos para el próximo libro. Dale, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.